Por la puta cara, hombre que ha ido, cuanto tiempo mi rey, todo bien, pasa meses, eh Es que de verdad, ponme nice shot, ponme nice shot, ponme nice shot porque me cago en todo cagado ya, eh, ponme nice shot Voy a ponerle en paz Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los videos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis videos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los videos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del video Yo pensaba que era gay pero me vi todos estos videos por la puta cara Hombre, que ha ido, cuánto tiempo mi rey, todo bien Pasa meses, eh ¿El control es muy bueno en el keyboard o mouse? No sé, bro Si soy de España Spain Gripas ¿Hola? Giro, me tienes en Steam, ¿no? Bueno, en Epic ¿Qué quieres preguntar, Álvaro, exactamente? Bueno, no sé si los mods lo saben, ¿qué quieres preguntar? Pero Eso es verdad, eh A Kevin no me tengo agregado Mira que moderador, tío Soy una mierda, tío Kevin, a ti te agrego Me mando a petición Ya te agregado, tiene tiempo Ya te lo tiene que este tío, ¿eh? Oh Está bien Oye, puede dribbler un balón y así puedo pillar Yobus, tío Ese es Nene, ¿por qué no? Me he perdido No tengo bus, bro Estoy seco, primo Ok, después te puedo No, el pase quedé metido, bro Bueno, yo corro bien andando ha caído Pues tiempo no cambian Tira para allá, anda Bueno, Ego Me siento muy solo de la vida Dame tips, Psyrox ¿Tú crees que cómo me sentí yo estos meses, bro? Hay que aprender a vivir con ello Es lo que hay Hombre, Nene ¿Pero qué haces aquí, chavalito? ¿Qué estás hablando aquí? No te he visto Oye, de responderme WhatsApp ¿Qué? ¿Para mañana o no? Hijo de la gran puta Perdón, perdón Me he pasado Está dormido Ahora no he estado dormido No veo respuesta, ¿eh? Luego pídeme ayuda Soy tu novia tóxica Bueno, el Torres ya El Torres ya doy por supuesto Que estaba en el quinto sueño También te digo, ¿eh? Torres lleva durmiendo Vamos, te hacete cuatro horas ya Ah, pero yo nada me voy, ¿eh? Ah, nene O sea ¿Para qué es un normal? Bueno, la última me pediste Oye, ¿tienes a alguien Que no se quedó En una miniatura? No, ya estuve yo Para pasarte el contacto Cuidado El Kaydop está seco, chicos Se ha puesto a campear el boost ¿Por qué Nene no tiene mods? Porque entonces La tiraría a parda Oye, el Kaydop me puede dejar De trocar, bro Hostias Menos mal, tú Bro ¿Pero cuánto boost ha pillado? No me voy Pero ese es el gold Qué suerte, tío Eso es correcto, Rigoberto De verdad, tío No muere ni nada O sea, me empuja de a mí Me da lo que yo mismo Vaya, pero ya me ha hecho Tú donde ha sacado el boost Madre mía Es que de verdad Ponme Night Shot Ponme Night Shot Ponme Night Shot Porque me cago en todo Cagado de allá, eh Ponme Night Shot Confío Confío No me hago bien, no me hago bien Está perfecto, bro Me choca Me cago en Tortuguilla, que te he enganchado No, hombre, que hit-up No Me cago en casi Quiero pillar el Angu Qué pesado es el Hassan este, tío Me tiene hasta la polla, bro Qué mal de lao A ver, no creo que se la haga por si a full La verdad, ha chutado recto Y le raguean N era directo, amigo No estoy con N, no lo sé No soy adivino, mi rey El Girona sí pertenece al City Group Bueno, yo vamos a defender esto ¿Qué ayuda a estar en el City Group? Pues sí, porque tenemos dos jugadores Estudios de la hostia Que son Giancotto y Sabiño Pero si te fijas Las plantillas de Girona Son todos descartes Yo que sé De España De Villarreal De Leche Y bueno, que de entrenador Es God Es Mitchell Pero bueno, pues obviamente Ayuda a tener al City Group Podría haber hecho doble Si supiera volgar ¿Por qué no me ha aparecido este boost? Perfecto Vaya ¡No te mato! ¡Vámate, loco! Ah, que gol Perfecto, Johan Sí, algo de ido, Matías Sí Grande, Franco A ver, yo creo que no Yo creo que no No lo van a desbantelar Porque todos son propiedad Casi Casi todos No creo que vendan Haciendo Champions Al menos es una temporada Después de Champions quizás Va a llegar el otro Eh, Johan este No me estáis A ver, que tiene mi 880 Perfecto Johan Johan Correif ¿Eh? ¿Johan? ¿Tochetas? ¿Está tan leído? Pero dale otra vez Hijo de puta Johan Y te metes en propiato Eres un puto inútil ¿Por qué no salta? Que tienes boost Que te estoy viendo El circuito lleno Dale otra, cabrón Que eres un cabrón Eso es lo que eres Que no puedes mentirme Que no tienes boost Agustín Da ese toque de mierda Y no la sigue, tío Mira la demo No confío Menos mal que no confío ahora Pues a jugar, Franco No tengo ni idea Flights No hago freestyle Eso ya Esas preguntas A dual deal Que sí que sale freestyle No, hombre No que pase Se me ha pegado Cajo de puta A ver, no es que no me haya puesto Que no tuviera boost Pero no ha usado boost ¿Sabes? Pues tener tenía Lo que pasa es que No sale de los cojones Pero Tengo Tengo compañero Johan Me cago en toda tu puta madre La verdad ¿Dónde pollas estás? ¿Dónde va? O sea Me he driven a uno El otro me da corta Y sigue siendo open Para ello ¿Pero qué ha pasado? Joder Johan Hijo mío De mi vida De mi corazón Joder Puta mudeta Para este tío ¿Por qué me tiene que tocar Siempre el malito De la de Ovi, tío? ¿Me puedo explicar? El rookie El rookie Este tiene los mismos puntos Que mi compañero Casi, eh Bien de malo El Johan Este, eh Me roba el boost Yo me cago en tu puta madre Como no metas, eh Llega a fallar Después de que Lo haya matado De insulto Ah, te dedico a ese goldenito Claro que sí Retírate Vale Puede que sea open No, no va a ser open Un tiro, la verdad No tiene boost El rookie a este Dios, chica Negueras A ver Eso es lo que voy a decir Kevin Literal Va A ver Había la posibilidad De que hiciera el doble Tenía que tirarme La verdad Hiciera el doble Para gold Cuidado Ahí ¿Has hecho Juan Cruyff? De gold creo Para motivarle Gonzá Te dedico a este, guapo A Manuel Salta, Johan Me sirve Soy mayo No sé tripear, chavales Se me ha olvidado Me iba a hacer un bris Y se me ha ido a Saturno 100% confianza en Johan Madre Se me ha encargado El rookie a este Se tire ahí Me cago en toda su puta madre ya Vamos a tirar ¿Verdad? Pues no, no se ha tirado El gold Voy a echarle horas Aníbal Sobre esto Sobre qué Ok, Johan se va a llevar una firma Porque vamos a ganar Vamos, Johan No he tenido salto Para nada, Juanpi Lo firmará Johan Yo creo que sí, eh Yo creo que bastantes Qué brazo Muchas gracias Vamos, vamos Sí El furia español Le llama a mi brazo Tengo un poquito Y te golpeo Voy a dar nueve Voy a decir unos pastiquillos, eh Tú, has desayunado payaso Oye, eh Mauro Hoy has desayunado payaso, eh Hombre, pues si me marco soy manual Pero tengo que marcarme No, 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 no Oye, este boost Ahí está Se la regala el Tosis Porque me cae bien Estoy muy guiando Se la vuelvo a regalar Uy, me deja el badón tú Bueno, no me voy a dejar más Porque acabo de hacer weahar Bum, 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 bum No, vale No, vale No, vale Que tengo más nuevas, eh Estos bachetados, eh Sabéis cosas, eh Déjamela Qué pilla el boost Me tiro, me la pela Me la comí, chicos No llego Y me muero ¿Qué ha pasado? Me morí ¿Qué harás, hero? Cuéntame Al muñeco, Juanpa La verdad es que podría haber metido yo, eh Que vaya puto Pepo, ¿no? Otra vez, Sergio El tío se ha tirado junto a su polla, eh Oye, déjame dar Que tengo boost, ¿no? ¿Bro? Oye, me ha jodido Bro, bro, bro Madre mía, me estoy comiendo todas ahora Aunque lo he dado, creo Que barbaridad de pase Donará de escabiz Bueno, mientras que sea dinero suyo Y que de sobre Y no vaya Ya me veo yo aquí Aquí veo la gente Ya me la conozco, eh La de donar Todo sismo Me ha metido la polla ¿Qué hay de torres? Pues ahí está A ver cómo vota esto Open, ¿no? ¿No le he chocado? Open, ahora sí ¿Tú crees que Nene ha mejorado? Sí Sobre todo Cuando me sigue dos consejos Cuando Nene me hace caso Juega mejor Es fácil Jugar con él Yo, Super Sonic Trata de ir Ayer me ha invitado a tomar un café Nah El Torres invitando a un café Fake news No, pero Qué fuerte le he dado, tú Por si fuiste esa No debes haber dejado de reír Bueno Big throw By me Yes Bata a 6 Oye Se acaba de parar Porque me he pegado una cuelleja Tío De verdad me lo está diciendo Bueno Ha habido un pequeño percance Te ha tomado por culo Hombre, ya Y tú pásame da Bueno Por si fuiste esta Uffa a mí Venga Porceful Pilla esa Vaya La ha pillado Madre mía Porceful Qué challenge No sabe challenge Del odito Tío Ha hecho un challenge Humilde, humilde Bacheta Juanpi Cuidado con eso ¿Estuviste en Madrid? Ah, no Estuve literalmente De paso Haciendo transporto Pero No lo he matado Voy para la velada Voy a Madrid Para Que tengo entradas Para ir a la velada La velada La velada De año 4 Vaya Hombre Giro Gracias por los 100 bits Guapo Espero que te sobren La verdad Que no me des Porque sí Simplemente que te apetecía Gastarte 5 euritos O lo que sean Espero que sea por eso Giro ¿Cuándo es eso? El 13 de julio De hecho Creo que voy a ir en coche No estoy seguro Tengo que verlo A ver Es que en coche Son 7 horas Me cago de puta Y en tren Solo son 3 Pero no sé Si voy a ir Dar Voy a hacer un poco De turisteo Por Madrid No lo sé Me acabo de hacer Todo el fake Bro Van alrededor Me refiero Por eso usar el coche Y eso ¿Sabes? ¿Sabes? Gracias.